¿Qué tal, mi gente? Salen a la luz el motivo por el cual Ana Obregón no se lleva bien con Rocío Carrasco y esas declaraciones o esa, digamos, compartida de comentario, de comunicado de Merimer, en el cual, pues bueno, poco más que no estaba muy de acuerdo con Rocío Carrasco ni con todo lo que ha hecho en los últimos tiempos. Bueno, vamos a reaccionar a un artículo, ¿vale? Vamos a hacerlo en formato que parece que es un poco formato directo, pero bueno, vamos a ver si os gusta y vamos a reaccionar a estas palabras porque son muy potentes y nos recuerdan cosas que, bueno, al final no sabíamos que se nos ha escapado de dónde viene, digamos, este rifirrafe, podríamos llamarlo así, y es que salen a la luz los motivos del odio y acoso de Ana Obregón a Rocío Carrasco de esta semana, ¿vale? El odio y el acoso, bueno, este medio digital es un poco exagerado, ¿vale? Pero no obstante, es verdad que en las cosas que dice en algunos momentos, como en este artículo, es verdad que está contrastada la información, con lo cual por eso la pongo. En plena oleada de críticas a Ana Obregón, la actriz sorprendió ayer compartiendo un lamentable mensaje en sus redes sociales en el que sin venir a cuentos se ataca a Rocío Carrasco y su respuesta pública en la docu-serie Telecinco de los ataques de Antonio Abiflores en las revistas y programas de televisión dedicados al corazón. Esto yo ya he dicho que, sinceramente opino, parecido a Isabel Rávago, tú no puedes pedir que no hablen de ti si tú estás hablando de otra persona. Con esto no estoy defendiendo a Rocío Carrasco, estoy diciendo que no venía a cuentos, ¿vale? Que lleva razón en lo que dijo, por supuesto, que lleva razón en que se le ha hecho una cosa y de arriba a Antonio Abiflores y que ahora mismo, pues, a Ana Obregón se está haciendo otra cosa y de arriba, en este caso, desmesurado en algunos medios de comunicación, gente de televisión, desmesurado por ella, ¿no? Yo solamente he dicho el tema de la edad, que sí que veo que es un poco tal, pero así en modo like, pero que le deseo lo mejor, que como si quiere tiene 20. Pero bueno, que es una decisión suya y que creo que no está pensando en... Al final está siendo egoísta y no está pensando en el bebé, que al final por tema de edad, pues, lo que hay. Pero bueno, vamos a los motivos, ¿no? Bueno, el mensaje decía lo siguiente. Estoy hasta el papo de que se esté juzgando a Ana Obregón solo porque está cumpliendo la última pregunta de su hijo y esté trayendo al mundo a su nieta. Sin embargo, a mí me dio un mensaje, metía a Capón a la hija de Rocío Jurado. Se han rajado las vestiduras con Rocío Carrasco que durante dos años han causado a Antonio Abiflores. Se ha acusado a Antonio Abiflores de maltrato, de maltratador, cuando siete jueces no han encontrado indicios. ¿Qué tiene a Ana Obregón en contra de Rocío Carrasco? Fue durante la emisión de la docu-serie cuando Ana Obregón, también desde su gestor y de Instagram, tomó partido también en contra de Rocío Carrasco apoyando a Alessandro Lecchio, quien inició una campaña paralela a Antonio David en contra de la hija de la más grande. La discostócrata, de la que le ha acusado de no haber tratado de recuperar a sus hijos, lógico, ¿no? Yo creo que hasta Belén Esteban lo dijo hace poco, fue blanco de uno de los ataques de Rocío Carrasco por su defensa de su ex, Antonio Abiflores. Creo que Lecchio no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado, pero no me extraña. Perro no come perro. No sé si recordáis aquello. La tribióloga reaccionó a estas palabras defendiendo el padre de su fallecido hijo, Aless Lecchio. Qué buen padre has sido y eres, Aless te adoraba. Eso fue una historia de Instagram, ¿vale? Ojito, aquí empieza un poco ya la turbulencia. La defensa de Aless Lecchio, la clave. El colaborador televisivo también quiso limpiar su nombre desde el programa Ana Rosa, asegurando que la que no me ha entendido es ella. Ha manipulado y retorcido mis palabras como si yo fuera cómplice de su ex, e igual a él cuando es rotundamente falso, diciendo, ha manipulado mi palabra y retorcido todo lo que yo he dicho como si yo fuera cómplice de él, pero es que para colmo, a lo mejor lo que él está diciendo sobre él es falso. Pues ya sabéis que en Telecinco había personas que, pese a que creían a Antonio David, como que se mantenían un poco ambiguos, ¿no? Por eso Lecchio ahí como que se mantuvo un poco ambiguo, aunque en ocasiones yo creo que lo ha defendido. También añadió Lecchio que no está dispuesto a que se le acuse de cometer un delito cuando eso es falso, ya que según él, nunca, 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 nunca he sido denunciado por maltrato y nunca, 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 nunca he sido juzgado ni condenado por maltrato. ¿Vale? Estas palabras en referencia a la denuncia de Antonio Delate en el programa Agente de Televisión Española por malos tratos. Yo he vivido tres años y medio casada con él de malos tratos físicos y psíquicos y me siento en el deber de hacer esa llamada a todas las mujeres que han sufrido malos tratos que los denuncien, dijo entonces. En aquel momento Ana Obregón también salió en su defensa, algo que no sentó nada bien a la italiana, a la que acusó de ser cómplice de un maltratador y esta semana hemos hablado sobre este tema ya un montón, no lo voy a repetir. Bueno, en fin, no se llevan bien desde entonces y Antonio Delate subió una historia muy fea el otro día de que a ver si en Miami no me reencuentro y tal con estas personas. En fin, la cuestión, pues ahí viene un poco la clave, ¿no? Viene la clave desde hace ya mucho tiempo y al final, pues, de unas historias de hace muchísimo tiempo viene un poco la pelea o el enfado de entre ellas dos y no se lo perdona, no se lo perdona. Así que, bueno, no sé si sabíais esto, pero, bueno, al final yo creo que Rocío Carrasco hizo su negocio. Yo creo que Ana Abregón está en su libre derecho de expresarse. Eso bien, eso sí, ahí viene. Y bien, aquí quiero recalcar que si tú no quieres ser juzgada, ahí sí lleva razón Isabel Ravagón el otro día. Si no quieres ser juzgada, no juzgues tú. Ahí sí lleva razón las cosas como son. Entonces, si tú crees que ahora mismo se te está haciendo una cosa y derribo en las últimas horas, en los últimos días, no hagas tú lo mismo con Rocío Carrasco. Evidentemente, Rocío Carrasco lo ha hecho con Antonio David, por supuesto, por supuestísimo, ¿no? Pero yo lo que siempre pido es coherencia. Siempre pido coherencia. Entonces, para defenderte tú, Ana Abregón, no ataques a otra persona. Y no es que esté defendiendo a Rocío Carrasco. Creo que me estoy explicando bastante bien. Sino que, para lo que no quieras para ti, no lo hagas tú con otra persona. Porque entonces, ¿cómo te defendemos a ti? Si tú estás haciendo lo mismo con otra persona, ¿no? Que, insisto, estoy de acuerdo con todo aquel comunicado de Merimer, en el cual decía que es increíble la cosa y derribo a Ana Abregón. Pero eso hubiera estado bien que lo retuiteen y lo compartan en Instagram y en Facebook todo el mundo. Pero no ella. Ella no. Porque entonces está siendo partícipe de lo que ella se está quejando que le están haciendo a ella misma, a Ana Abregón. ¿Me explico? Bueno, creo que me he explicado bien. Bueno, amigo, dicho esto, me gustaría que dejase vuestros comentarios, vuestros likes. Recordaros que tenéis el canal secundario Enrique García 2.0 que tenéis videitos a lo largo del día de hoy. Sé que es una semana rara, Semana Santa, pocas visitas, poca análisis en televisión de pocos espectadores. Estoy con la familia, estoy con los amigos. Hemos pasado años de pandemia muy malos sin poder hacer lo que estamos haciendo ahora con tranquilidad, sin mascarilla. Y lo entiendo. Pero bueno, iremos retomando a partir del lunes la Semana con Normalidad. Intentaré mañana, domingo, hacer un directo por la tarde-noche, ¿vale? A ver si ya más o menos estáis volviendo. Y una vez que ya empiece, retomemos la Semana con Normalidad. Espero que el lunes podamos tener un DM con Karismán. Y quizás Amparo. Quizás Amparo, creo que si puede, va a venir, ¿vale? Que ya lo estuvimos hablando. Así que nada, amigos, dejadme vuestros comentarios si sabíais de dónde venía un poco la trifulca entre Rocío Carrasco y Ana Obregón. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.